Diversas organizaciones populares en el municipio de Las Guaranas se apoderaron de las calles este miércoles, exigiendo al gobierno la construcción de varias obras importantes en esta ciudad. Estamos aquí reiniciando la lucha porque en Las Guaranas no hay agua potable, no bañamos con agua contaminada de heces fecales, no hay la carretera Las Guaranas-Pimentel, Las Guaranas-La Enea, un sistema cloacal, tenemos también los caminos vecinales, estamos en pie de lucha y también porque se clarezca el asesinato de Vladimir la Antigua que estaba luchando junto con nosotros en una huelga y lo asesinaron. La demanda de San Francisco, ustedes saben que el día primero de agosto se realizó una huelga, Guaranas-San Francisco, por una serie de demandas que están ahí, que las autoridades se hicieron sordos y en vez de resolver los que cometieron el crimen contra el compañero Vladimir la Antigua. Eso es parte de esta protesta y por esa demanda es que Las Guaranas está motivado para que destituyan el PICAR, para que se haga justicia en el caso de Vladimir, para que se construya el hospital de especialidades. NTN, Robinson Polanco.